Yo estudié comunicación en la carrera que ustedes están estudiando, ahora me dedico a la formación cinematográfica en Norcinema, además de formar, que es la base fundamental que tenemos en el proyecto de Norcinema, está también la producción. Bueno, Norcinema es un emprendimiento de formación cinematográfica en el norte del Perú y nosotros con Norcinema lo que pretendemos es formar desde el norte para todo el país y también proyectarnos a nivel internacional, que es algo sumamente importante en este periodo, en el periodo de pandemia. Hay que entender a la producción como un proyecto, que tiene etapas, que tiene fases, que hay que ir cumpliendo de a pocos. Uno a veces tiene en la cabeza la idea de producción y automáticamente aparecen los equipos, la cámara, la grabadora de sonido, la iluminación, el set, la locación. Pero antes de eso hay un proyecto que se tiene que escribir, hay una investigación de campo también y es como que lo más importante, producir es cumplir etapas, cumplir procesos. Yo creo que eso no ha significado un gran problema para pasar de la presencialidad a la virtualidad, porque el proyecto se sigue escribiendo. Lo único que ha cambiado es el medio de comunicación, los programas, los soportes, pero después escribir el proyecto, no sé, un proyecto audiovisual, un logline, un storyline, una sinopsis, una propuesta de realización, un guión, una observación de campo, un scouting, una ficha de casting, eso no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Sí, claro, en realidad todo lo que yo he tratado de expresar a través del audiovisual o del cine en este caso, son cuestiones personales. Claro, yo he hablado sobre mi hijo, sobre mi abuela, sobre mi prima, mi hermana, mi tía, mi viejo, he trabajado con mi hijo un corto. Yo quería eso, quería conocer a mi hijo con el que nunca había hablado seriamente en mi vida y saqué adelante un corto, pero en ningún momento yo hice el corto pensando en debe llegar a un público, debe ganar un premio, debe ganar un festival. No, fue primero hacer cine para responder preguntas personales. Una pregunta que siempre se hace, que es bien complicada en realidad de responder, pero yo creo que lo primero es hacer. Incluso aquellos que todavía no han leído sobre cine, que no se han metido a entender la historia, la estética, el lenguaje, los cargos en el cine, todos tienen una herramienta ahí. Y quizás la herramienta con la cual muchos están comunicando ahora, que es el celular. Entonces, podemos experimentar con el celular, podemos editar con el celular, colorizar, grabar, grabar imagen, grabar voz, experimentar. Personajes los tenemos, la mascota, el vecino, el amigo, el familiar, nuestra casa, las texturas.